Quiz 130. La mantis. Las mantis pueden girar su cabeza 360 grados. ¿Verdadero o falso? Pausa el video y deja tu respuesta en los comentarios. Las mantis tienen una notable flexibilidad en el cuello y pueden girar su cabeza hasta 180 grados para escanear su entorno, pero no pueden girarla 360 grados.